Música Música Me voy a ser poensiano, se lo digo muy sincero, se lo digo muy sincero, pero voy a ser poensiano Me voy a ser poensiano, toda la vida muy sincera es nuevo, digo muy sincero, me voy a ser poensiano Y como vuelve dinero, como estrellas del arderón, con el ritmo de mi mano, soy el montonero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!